Ahora pues continuamos con más por ahí Con la plebada belicada dice más o menos Y empezó la balacera, deme tiempo como a Perú Si dice Ya empezó la balacera Se escuchan los rapagazos Si es que llega Con los leves de la enviedad Felerados así lo sé De costumbre cuando llega El trabajo Con gola de mi compadre Y anda alegre La plebada vamos a echar Nos un trago y un perico De la bajada que esta noche Y queremos que el ánimo No le caiga Así soy Y ánimo No ganar en el cielo Enamorado La que me gusta Me llevo ninguna Me he zapado Pues así era Mi papá Tuve que heredarlo No ganar en el cielo Música El negocio es al millón Todo lo está Con tu lado y la privada Y andale cien para seguir trabajando Brindemos por los negocios Y por ser enamorado Entre platicas y brindos se vino La madrugada pellizcando El periquito no me hace nada Desveladas escuchando Escorrido suelto al aire A descargar Ya no va a pegar el sol Ya me voy a retirar Y el que quiera que le siga Yo me voy a descansar Mañana llega el marisco Para la cruz A quitar